Música Desde la Secretaría de Deportes estamos haciendo un esfuerzo enorme para que toda la provincia de Salta pueda tener la capacitación de sus técnicos, hemos hecho un acuerdo con la gente de ATFA y bueno, la liga no puede permanecer ajena a esa situación, entonces desde el segundo semestre por lo menos uno para empezar de primera división va a tener que tener el carné de técnicos recibido y o el inicio de las clases aunque sea en primer año, es una forma de empezar a dar inicio al aperfeccionamiento y a la capacitación que tanto deseamos.